Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Los docentes siguen con las medidas de cierre de rutas en la ciudad de Encarnación, en el barrio Quiteria. Se realizaron varios cortes en el transcurso de este miércoles. Seguimos otra vez hoy estando acá como protesta y como presión para que el gobierno nos pueda dar por lo que lo andamos diciendo todo el tiempo. Y por lo que estamos acá, lo que dice la ley es el reajuste del 16%. Estamos firmes, estamos con la misma convicción. 16 es lo que dice la ley, 16 es lo que debemos de percibir también nosotros y en eso estamos. Así a simple vista nomás te puedo decir que estaríamos seguramente más de los 500 docentes. Hoy día estamos todos, estamos pertenecientes a la FEB, nuestra asociación de educadores. También sí, están otras asociaciones también pertenecientes a la FEB como Afuscre, técnico y uno nuevo que es en Bodejaroñón y en Divepa también acá de Encarnación. Y también están la gente de la UNED. Esperamos que sí, estamos con la esperanza puesta, ¿verdad? Sabemos que hay gente, inclusive como nuestro presidente de la FEB Silvio, que se está, están realizando una huelga de hambre con otros compañeros más, ¿verdad? Todo en pedido que se cumplan lo establecido en la ley. ¿Pero qué cuánto hace que ya están con esto? Y ocho días prácticamente, ya prácticamente desde la semana pasada, creo que fue desde el martes que lo estamos acarreando. Ya se debe para que todos podamos a la normalidad y podamos regresar a nuestra institución educativa que también lo que queremos. ¿Cómo es tu sistema, Ricardo? ¿Cierran cada cuánto? Cada 10 minutos. 10 minutos cerramos, descansamos 20 minutos, después cerramos otros 10 y así sucesivamente. ¿Tiene ningún incidente? Sí, sin incidente. Todo coordinado con la gente, con la gente, los agentes policiales, también con la gente de la patrulla caminera que nos está resguardando y todo dentro de la normalidad. Diferentes organizaciones gremiales están unidos para el reclamo del 16% de aumento de sus saberes salariales, indicando que los mismos no levantarán la medida hasta lograr el objetivo.